Buenas tardes, nuevamente aquí en su canal El Sultano de Pepe en esta ocasión con el juego retro de la semana Esta vez le toca a Gradius un juego de Konami que salió en 1986 Este juego es realmente muy adictivo para los que lo hayan jugado Se trata de una navecita que va matando diferentes objetos Ir recolectando bonus para hacerse más fuerte Bueno, aquí les dejo este juego, como ya saben, les dejo el juego completo en 5 minutos Espero que lo disfruten, sale, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.